El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la Nueva Normalidad Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México Soy Martín López Ábalos, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán En esta ocasión quiero expresar algunas ideas que me han surgido A partir de la contingencia sanitaria del coronavirus Y que espero que mis reflexiones sean de utilidad para algunos de ustedes La primera de estas reflexiones tiene que ver con la interconexión del mundo actual La pandemia nos vino a confirmar, por si hacía falta confirmarlo Que somos un mundo interconectado y al mismo tiempo interdependiente Dependemos uno de los otros y lo que pase en un sitio Afecta al conjunto del sistema o de estas relaciones Entonces estas relaciones se vieron trastocadas A partir de la aparición de este virus Que al conectarse en cada una de estas nodos de las redes Que conforman el mundo actual Se fue conformando como una pandemia Los efectos que tiene esta pandemia Todavía están por verse No son muy claros La forma en como hemos reaccionado en lo individual En lo social y en lo nacional Ha sido con medidas de mitigación Para aminorar el riesgo y el peligro que tiene esta pandemia El aislamiento social, la sana distancia Y todo esto tiene que ver con este conjunto Sin embargo, los efectos que estamos viendo No han sido producto del coronavirus Me explico de una manera más concreta Las tendencias que estamos experimentando el día de hoy En la forma en como nos estamos relacionando Entre nosotros como individuos Como sociedades y con el mundo Son tendencias que ya estaban presentes en el mundo Por ejemplo, el uso intensivo de los medios digitales Los medios electrónicos, las plataformas Que son de entretenimiento Pero que hemos descubierto que también son un medio Para comunicarnos en otros ámbitos Como en el educativo y en el sanitario Ya estaban presentes ahí No se inventaron a partir de la pandemia La educación a distancia ya estaba presente Desde muchas décadas atrás Y la educación no presencial También ya se estaba desarrollando Como tendencias alternativas A los modelos tradicionales de educación Entonces eso ya estaba ahí Independientemente del coronavirus o no También en el trabajo Ya teníamos estas tendencias De trabajar desde casa A partir de los medios tecnológicos A nuestra disposición Yo no digo que todos los trabajos Sean posibles con esto Pero buena medida de los trabajos Que se hacen en una oficina Son posibles hacerlos desde casa Esa es una tendencia pues que vamos a ver Que estamos viendo que se está utilizando También las relaciones interpersonales Hemos visto como venía una tendencia De años atrás En el cual los medios de comunicación Se habían convertido en el principal instrumento De estas relaciones El uso de los teléfonos inteligentes Las redes sociales Era una forma ya aceptada Aceptada por casi todos nosotros Con los cuales nos comunicamos Pues con nuestras redes familiares Sociales y laborales Este tipo de cosas es lo que ya venía Ya venía antes de la pandemia Lo hemos utilizado Lo hemos aprovechado Y bueno Hemos visto que se ha funcionado ¿Qué viene posteriormente a esto? A diferencia de las etapas históricas anteriores Que habían sido caracterizadas Por grandes cataclismos No pandémicos como en este caso Sino como guerras y revoluciones Las nuevas etapas históricas Se caracterizaban por el consenso de los vencedores En este caso No tenemos esta circunstancia No La nueva época no va a ser producto de una guerra Ni tampoco en el consenso de los vencedores de esta guerra Por lo tanto No sabemos todavía las características Que va a llevar esta circunstancia Del mundo Posterior a la pandemia Y por lo tanto No sabemos hacia dónde nos va a llevar Hay algunas tendencias en este sentido Pero todavía no son concluyentes Me parece que nos tenemos que acostumbrar A este escenario que estamos viviendo De alejamiento Y de mayor aislamiento en lo individual Mientras no esté de por medio La aparición de una vacuna Que nos ayude a librarnos de este virus Esto me parece que es fundamental Aceptarlo Y programar nuestras vidas a partir de eso Mientras no tengamos la vacuna Estas medidas tendrán que Aplicarse pues de una manera Individual Y socialmente Que se acepten pues colectivamente Estas cuestiones Vamos a ir viendo Entonces Que estas tendencias Que aparecieron anteriormente Se van a ir quedando Y se van a ir incrementando En el futuro próximo Pensando la nueva normalidad Propuestas para mitigar Los efectos de la pandemia en México Y se van a ir духов Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.